La verdad que contento y muy agradecido al público por la recepción, por el cariño desde que llegamos, la verdad que nos han tratado muy bien y bueno, feliz de poder compartir un poco lo que más me gusta, lo que me hace feliz, que es la música, poder disfrutar con el público cada canción, cada momento así que bueno, pasamos una linda noche, espero que sea la primera de muchas y bueno, esperamos volver a medirnos pronto Una de las cosas que dijiste ni bien subiste, la paz que hallaste en este lugar Sí, la verdad que la combinación de verde, silencio, tranquilidad, también lindo clima, tocó solcito, bueno hubo momentos que se pensaba que llovía pero gracias a Dios acompañó también el clima y bueno, un lugar de mucha tranquilidad y bueno, creo que en esa tranquilidad la música aflora mejor y con otro sentido, con otra impronta porque uno está feliz, está contento y bueno, y también el público ha acompañado muy bien así que festejamos con mucha alegría y bueno, nos llevamos una gran impresión de acá La particularidad de los cantantes, vos no serás la excepción, más allá de trabajar de esto, es hacer lo que tanto te gusta lo manifestante, entre otras cosas, en una canción que la dedicaste a dos personas Bueno, sí, la verdad que la música es para compartir, la música es para alegrar corazones, incluso para transmitir lo que uno siente lo que uno le pasa por dentro, creo que la música también son estadios permanentes y constantes uno puede cantar una canción toda la vida pero siempre va a sonar distinta, siempre va a tener otra vibración porque cada momento es único y entonces bueno, la verdad que me conecté con eso, con lo que a mí me gusta de la música y bueno, sobre todo con la posibilidad de compartir con la gente, que creo que eso es lo importante y el público es la otra mitad del camino, todos los artistas estamos agradecidos del público porque sin ustedes no podríamos hacer ninguna carrera ¿Qué te ha dejado esta noche? ¿Qué has percibido de un público del llano, del pueblo, del interior de la provincia? Bueno, creo que lo que más percibo es el respeto, la tranquilidad, la cultura esta linda de poder escuchar de poder recibir una propuesta, más allá de que había gente que ya nos conoce, seguramente que otros no entonces a esas personas que no nos conocían, poder llevarles la música y que la escuchen con atención la verdad que es una cosa muy valorable para mí y bueno, me llevo eso, me llevo mucho respeto me llevo el cariño de todo el público y un lindo momento que bueno, espero revivirlo en otra oportunidad Bueno, te espera el monstruo, Viña del Mar, eso contaste Sí, bueno, la verdad que Viña es un paso gigante que me va a pasar en mi carrera espero estar a la altura, espero poder dar lo mejor como siempre y bueno, pero uno también para llegar a esos lugares también se va nutriendo de otras cosas como por ejemplo estar acá, porque esto también es parte de tocar para mi país, para mi gente, para mis raíces llegar a diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires y del país es una enorme satisfacción y bueno, estoy muy contento de haber pasado por acá antes de ir para Viña con la alegría de hacer la música que a uno le gusta Bien, las dos últimas preguntas, ¿qué canción interpretarás en Viña? Avanzar, la misma canción que dediqué hoy, esa misma vamos a tocar en Viña que está dentro de un concurso que vamos a participar en estos días Bueno, lo último tiene que ver con aprovechar estas oportunidades con artistas consagrados el fútbol y la música creo que es el lugar donde más gente está peregrinando para alcanzar el éxito ¿Qué se recomienda? Más allá del tesón, del talento necesario No, se recomienda que uno ame lo que haga, ¿no? Que uno nunca deje de disfrutarlo porque a veces te puede comer como la sensación de estar haciendo tantas cosas el estrés de estar en los medios, de que la gente lo conozca a uno Lo importante es siempre refugiarse en lo más profundo de uno y sobre todo ser constante, ¿no? Uno puede tener la vocación, puede tener las ganas, la posibilidad de la habilidad pero sin un esfuerzo y sin el sacrificio creo que no hay camino entonces bueno, creo que es un poco de las dos cosas pero sobre todo que disfruten lo que más les guste, que ahí vamos bien